Sacando conclusiones a priori, creo que en el segundo tiempo más que todo en la expulsión nos desesperamos y no tuvimos esa gran posesión de la pelota que nos caracteriza y por ahí se vio un partido de que tratábamos de hacer las transiciones muy rápidas donde teníamos que hacer una transición con posesión. Eso pienso que fue lo que pasó en el partido. Nos ganó intensidad efectivamente porque perdimos la calma, perdimos la inteligencia de juego para tener esa tranquilidad, para buscar los espacios y ganar esa posesión que teníamos que tener para dominar los ritmos de juego y para dominar el partido en sí. La situación de Kevin Londoño, lo evaluaron los médicos, parece que hay una fisura, ya le van a hacer sus respectivas evaluaciones para sacar lo que es el diagnóstico. Sí, este era el Junior que esperábamos, un partido difícil, sabíamos que era un partido difícil, un rival bien estructurado que se caracteriza también por la buena posición de la pelota, con buena movilidad, con hombres muy interesantes en la parte ofensiva y no nos sorprendió nada, sabíamos que este era el partido que nos íbamos a encontrar. Cuando sale Kevin, abrimos a Carriazo, que es un jugador que nos viene dando en los remates de los partidos esa tranquilidad porque es un jugador muy inteligente, que busca muy bien los espacios, los crea bien, los explota y nos ayuda muy bien, mucho en la conservación de la pelota. Y no, no cambiamos en nada estructuralmente porque quedamos igualmente jugador por jugador, posición y no hubo ningún cambio estructural. Creo que es porque le entregamos la pelota, le entregamos la pelota y de pronto en situaciones no reducimos bien, no sé si son la reducción de espacios necesarios para hacer una presión alta y tener referentes cerca para evitar esa conservación que Junior nos hacía en su fase inicial de juego. Lo de Mauricio, estábamos temporizando un poco el cambio porque Junior quedó con un hombre menos, y Rico es de un corte más ofensivo, que pisa constantemente área, nos ofrece más profundidad. Mauricio ya es más de un corte más defensivo y por eso fue la situación. Y en cuanto a lo de Millonario, que cada día trae su afán. Es un dicho o una parte en la Biblia, ya miraremos si se hacen las respectivas rotaciones, qué se plantea. Fundamental, fundamental ese acompañamiento que tuvimos, el aliento de esa barra holocausto que es la mejor del mundo, donde nos empuja, nos ayuda y eso es lo que queremos que nos motiven y que nos acompañen constantemente, que ellos son parte fundamental en este proyecto. Estás viendo tu canal.